Tienes que bajar los gráficos ya mismo Estás cometiendo uno de los peores errores en tu jugabilidad Y el día de hoy te voy a revelar uno de los más grandes secretos brasileros Para que aumentes tu nivel de juego Cuando se comenzaron a popularizar los streamers de jugadores de alto nivel como Aquiles Y de jugadores profesionales Noté un patrón habitual entre la mayoría de ellos Y es que muchos juegan con los gráficos bajos Al inicio yo dije pobrecitos de pronto es que no tienen buenos celulares o buenos PC Luego me di cuenta de que los desgraciados tienen celulares de última generación y PC de la NASA Entonces dije aquí hay algo que no me cuadra Me puse a investigar sobre el tema y hablé con varios jugadores profesionales y analistas Me dieron las razones pero la verdad no me pareció suficiente con saber Si no que lo quise probar por mi propia cuenta Y todo lo que pude comprobar y descubrir gente de verdad que es la hora Y todavía no me cabe en la cabeza que el juego esté hecho de esa manera Solo para que se hagan una pequeña idea de lo que les voy a mostrar Desde que juego en móvil de nuevo Nunca en más de 3 meses que llevo ya jugando en móvil Me había hecho 14 kills en una partida de heroico alto Además de eso me saqué jugadas Que gente desde que jugaba en PC no me sacaba Por lo cual confirmé que la jugabilidad aumenta de forma muy exagerada Cuando jugamos con los gráficos bajos Obviamente gente que solo bajé los gráficos para traerles este video Aunque me encantaría seguir jugando con los gráficos bajos Dudo que pueda porque soy creador de contenido Y ya saben que es prácticamente una exigencia Traerles siempre la mejor calidad gráfica Para lo que los videos sean más llamativos visualmente Como les dije le pregunté a dos jugadores y un coach profesional La razón por la que se jugaba de esta manera Y esto fue lo que me contestaron La primera razón es por el tema de sensibilidad y batería Lo cual rinde más y se optimiza mejor para jugar mayor cantidad de horas También me dijeron que aumenta la fluidez Y hay situaciones en las que puedes ver por dentro de las estructuras Algo que también pude comprobar Como no es lo mismo que nos los cuenten a vivirlo nosotros mismos Esto es todo lo que pude comprobar que sucede cuando juegas con los gráficos bajos Les soy sincero y lo que más me sorprendió Es que me volví a sacar jugadas que desde que jugaba en PC no me sacaba Y esta es una de ellas Desde que jugaba en PC me estaba costando mucho quedar solo contra escuadra Porque obviamente tienes que tener un nivel de exigencia en tu jugabilidad Muy alta para hacer este tipo de enfrentamientos Y es algo que me volvió a salir Aquí me voy a bajar al segundo Y es algo gente que de verdad les digo que desde que juego en celular Hacía mucho no me salía una jugada como esta En la cual ya me enfrenté a tres enemigos literalmente Y aquí aumentan mis reflejos Porque como pueden ver Gracias a que tengo los gráficos bajos aumenta la fluidez Con lo cual puedo tener reflejos mucho más rápidos Con lo cual me pude cubrir a tiempo Pude escapar de ese enemigo Y aquí solamente me quedaba el cuarto Entonces vas a aumentar tu jugabilidad en situaciones En las que tengas alto nivel de presión Porque obviamente vas a moverte de forma mucho más fluida Y muchísimo mejor Vas a ver las texturas con menor calidad Lo cual va a priorizar el desempeño de las máquinas Y va a hacer de que muestren de forma más llamativa a los jugadores Porque les voy a explicar algo Free Fire como tiene tantos elementos gráficos Digamos que hay armas que tienen chispitas Cosas de ese tipo Entonces eso hace de que tu celular tenga que consumir Mayores recursos Con lo cual también visualmente te afecta A la hora de responder Ante un enfrentamiento de un enemigo Porque lo que hace cuando tienes los gráficos bajos Es que todos esos recursos que se optimizan El celular los utiliza O el computador en su caso Para aprovechar los enfrentamientos Y para aquí vean gente Que tengo una O sea gente Tengo muchísima más Digamos que agilidad A la hora de reaccionar Aquí en esta ronda Gente esto fue tremenda remontada Que pegamos aquí Y fue simplemente gracias a esto Y es que puedo tener muchísima Mayor cantidad de reacción gente Y eso fue lo que más me sorprendió Que desde que jugaba en PC Por ejemplo gente Aquí normalmente con los gráficos muy altos Esta zona Específicamente esta zona del mapa Gasta muchos recursos gráficos Con lo cual puedes optimizar Mucho más tu jugabilidad Si en zonas como esta Tienes los gráficos bajos Y aquí terminamos remontando la partida Y ganando una partida Bastante complicada Otra de las cosas que me dijo Uno de los jugadores profesionales Y que pude comprobar Por mi propia cuenta Es la facilidad A la hora de subir mira Ya que mejora mucho La sensibilidad Por el tema De que el juego Va más optimizado Así tengas un celular Muy bueno Aquí vean Entro disparando a la cabeza Y se me dificulta Realmente poco Pegar a la cabeza Con armas Con las que habitualmente Gente No soy tan bueno Como la Thompson La Thompson es un arma Que ustedes se habrán dado cuenta Que yo utilizo Verdaderamente muy poco Que la utilizo Y se me hace muchísimo más fácil Pegar disparos a la cabeza Incluso al pecho Cuando tengo cualquier arma Gracias a la facilidad Que nos da Porque es que vean Al aumentar la fluidez Obviamente Todos los FPS Todos los recursos gráficos Toda la parte gráfica Del juego Se optimiza Entonces Por ejemplo Vean Yo también Para pegarla a larga distancia Soy un poco malo Cuando tengo los gráficos altos Y aquí como tengo Los recursos optimizados Se me ha hecho muy muy fácil Gente De verdad Que levantar la mira Se vuelve algo muy fácil Y fue lo segundo Que más Digamos que me sorprendió A la hora de jugar De esta manera Y es que gente Es tremenda locura Todo lo que puedes hacer Simplemente Bajando los gráficos Cáceres Me estás diciendo Que solo por una simple configuración No solo va a aumentar Mi jugabilidad Sino que voy a dejar De pegar tanto amarillo Que ya me da fiebre Cáceres De las amarillizas Que pego Ya quiero pegar rojo Y por supuesto Que si gente Porque va a aumentar Tu fluidez Cosa que desde la caída Se nota O sea gente Vean Desde que bajé Los gráficos Tengo caídas Muy buenas En las que hago O sea Mi desempeño Aumenta demasiado Aquí como pueden ver Agarro arma Y enseguida Me tiro Por los enemigos Que están Aquí abajo Se comienza a armar El mierdero Pero como tengo Mayor cantidad De fluidez Tengo muchísima fluidez Para responder En menor cantidad De tiempo Gente Por un milisegundo Aquí se nota Vean Por un milisegundo Que me volteé Gracias a esa fluidez Le levanté la mira Más fácil Y rápido Y pude reaccionar Y defenderme De una manera Más adecuada Simplemente por el hecho De tener fluidez Adicional Acabo de caer Y ya es que Tengo tres kills Y apenas estaba cayendo Gente Aquí me estaban Cazando Entonces Gracias a esa fluidez También podemos Subir la mira De una manera Muy muy sencilla Gente El hecho de subir La mira Se vuelve algo Extremadamente fácil Obviamente Esto requiere Práctica No es de que Vas a bajar Los gráficos Y te vas a convertir En una super bestia Pero si vas a notar Mucho mucho La diferencia Otro de los detalles A destacar Es que tu rango De visión Aumenta Entonces Enemigos Que veías Mucho más O sea Que no veías Antes Los vas a ver Ahora a menos rango Por ejemplo Con los gráficos Altos Ese enemigo Que pasó Por ahí Se ve Muy muy poco Gracias a que Hay muchísimos Recursos Innecesarios En la pantalla Pero como Tienen los gráficos Bajos El juego Optimiza Digamos que La imagen Visual De los enemigos Con los cuales Los puedes ver A distancia Mucho más lejos Y no solamente Los puedes ver Sino que va a aumentar También la fluidez A la hora De dispararles Y de levantarles La mira Entonces Así pegues Amarillo Como los vas a ver Muchísimo más lejos Vean Este clip Es una muestra De eso Estos enemigos Estos enemigos Estaban Estaban Completamente Locos Que casi Que ni Entendían De donde Les estaba Llegando La bala Sencillamente Por esa Razón De que Se optimiza Esa máquina De recursos Gráficos Cáceres Lo único Que me llamó La atención Fue que Dijiste Que jugaríamos Como jugadores De PC Y eso Es lo que Yo siempre He querido Correr Pared Agachada Rusher Bajar 8 enemigos Pared Agachada Me encanta Me encanta Eso Cáceres La prueba Más grande Del cambio En mi jugabilidad Es esta Partida Esta es la Famosa Partida De los 14 Kills Y quiero Que agarren Porque gente No es nada Que yo venga Y les hable Mierda No Es lo que Les puedo Vean Los rojitos Se van Solos Es lo que Les puedo Demostrar Y Simplemente Se van A dar Cuenta Del cambio En mi jugabilidad Por una Sola Razón Vayan A otro Video Anterior Anterior A este Y vean La diferencia De como Estoy jugando En este Video De como Jugué Durante Todos Los clips Y esta Partida Que les Estoy Mostrando Y como Jugaba Anteriormente Con los Gráficos Bajos Realmente Se nota Mucho La diferencia No solamente De corta Sino Del arca Que como Pueden Ver Aquí Estoy Atosigando Una Escuadra Entera Y tengo Los reflejos Para cubrirme Rápidamente Salir Disparar Y ellos Apenas Están Tirándome La pared No se Habían Dado Ni siquiera Cuenta De que Ya les Había Ahí Ya le Bajé Como A 3 No Creo Que le Bajé A 2 O A 3 Y ahora Les Metemos Un rush Como Si no Fuera Suficiente Aprovechamos Esta Estructura Le salimos Por la Parte Izquierda Y vean La fluidez Con la Que se Rushea Claro Porque Es que La Máquina Visual Del juego Está Optimizando Todos Sus recursos Para darte El mayor Rendimiento En la Jugabilidad Porque El juego No se Está Preocupando Tanto Por mostrar Los destellitos Déjenme Ver Que armas Tengo Aquí Creo Que tenía La Visón Si Tengo La Visón Esta Azul Y La Scar Titan Las cuales Ambas Son armas Que Gráficamente Son Muy Llamativas Entonces El juego Prioriza La Jugabilidad Y El Movimiento Y Los disparos A La Parte Visual De Las Armas Como Pueden Ver Incluso Los Angelicales Se Ven Un Poquitico Opacos Digamos Que La Scar No Tiene Las Las Chispitas Que Le Salen Esta Visón Es La Última Que Salió Creo Que Es La Unica Skin De Visón Que Hay Actualmente Entonces También Vean Que Las Paredes Se Ven Como Un Pálidas Por El Hecho De Que Optimizamos Los Recursos Para Eso Que Acaban De Ver Para Reventar A Los Enemigos Entonces Yo Juego En Un 13 Pro Más Gente Y Les Digo De Que Se Nota Demasiado Ahora Imagínense Hacer Esto En Un Celular De Gama Media O Baja Realmente Que Hay Mucha Gente Que Fuerza Mucho Sus Dispositivos Para Tratar De Que El Juego Se Dan Cuenta De Que Lo Importante No Es Tanto Que El Juego Se Vea Bonito Bueno Gente En Mi Caso Yo Soy Creador De Contenido Osea A Mi Me Tiene Que Importar Pero Si Tu Objetivo Es Subir Tu Nivel Y Aumentar Tu Nivel Y Subir De Rango Y Todo Este Caso Gente Créanme Que Tengo Aquí Incluso En Jugadas En Las Que Me Quedo Fuera De Zona Tengo Mayor Fluidez Porque Como Les Digo Gente Es Que Vean El Celular Es Igual Que Un Computador Si Un Computador Tiene 8 De Ram Esas 8 De Ram Tu Las Vas A Ocupar En Algo En Que No Se Sabe Y Tienen Una Tarjeta Gráfica Entonces Si Tú Optimizas Y Dejas De Utilizar Por Ejemplo Es Que No Sé Con Qué Otra Cosa Colocarles Este Ejemplo Pero Pero Bueno Vamos A Disfrutar De La Jugada Porque Aquí Es Donde Se Viene Lo Bueno Ya Llevado 7 Kill La Verdad Es Que La Partida Estaba Muy Fluida Y Vean Eso La Facilidad Con la Que Se levanta La Mira La Facilidad Con Que No Son Los Más Bajos No Gente Lo Que Tienen Que Hacer Digamos Si Ustedes Tienen Un Buen Dispositivo Como El Mío Lo Que Hacen Es Que Juegan En Gráficos Muy Bajos Pero Los Dejan Los FPS Altos Eso Va A Lograr De Que Se Vea Un Efecto Como El Que Están Viendo Y Es Que A pesar De Que El Se Veo Porque Esa 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 Ve Como Visualmente Tan Llamativo Lo Que Va A Hacer Es Que El Juego Sea Muy Fluido Porque Tu Celular En Vez De Agarrar Esos Recursos Que Normalmente Agarra Para Mostrarte Las Chispitas De La Scar Titan Por Ejemplo Ya Esas Chispitas No Te Las Va A Mostrar Pero Esos Recursos Los Va A Agarrar Para Mostrarte El Desplazamiento De Un Enemigo Por Ejemplo Ahí El Cual Es Mucho Más Importante Que Mostrarte Una Simple Chispita Que Vas A Optimizar Esos Recursos Para Colocar Una Pared Y Cubrir En Un Momento En El Que Te Tienes Que Cubrir Para Acertar Una Granada Y Entonces Yo Prefiero Más Gente Con Tremendos Celulares Tremendas Computadoras Jugando Al Free Y Mejor Dicho Y Tú Lo Ves Súper Insano Y Todo Pero Pero No Son Buenos Y Esa 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 Realidad Gente No Son Buenos O sea Y Ese Es El Hecho A Lo Que Voy Yo Prefiero Que El Juego Verlo Feo Yo Pero Dejar Tremendo Nivel O sea Tener Tremendo Nivel Y Bueno Gente Aquí La Partida Ya Se Está Acabando Y Creo Que Desde Que Juego En Móvil Y Pueden Revisar En Los Videos En Ninguna Partida Mucho Menos En Heroico Vean Vean Esa Fluidez Puedo Reaccionar Rápido Así No Pegue Rojo No Importa Gracias A Que Yo Puedo Reaccionar Más Rápido Le Aparezco Por La Espalda Lo Sorprendo Y Vean Gente 14 Kill Facilito Ni Siquiera Me Esforcé Ni Siquiera Digamos Que Hice Tremendas Jugadas No Jugadas Simples Jugadas De Reacción Pero Bueno Gente Eso Es Todo Les Dejo El Final De La Partida Para Que Vean Que Es Heroico Vean La Cantidad De Puntos Que Subí Por La Cantidad Enorme De Kill Que Me Y No olviden Suscribirse Al Canal Activar La Campanita Dejarme Un Like Si Quieren Que Les Siga Traiendo Videos De Este Tipo Vídeos Donde No Solamente Les Muestro Las Cosas Como Son Sino Que Se Las Traigo Y Se Las Pruebo Y Hago Que Ustedes Mismo Las Prueben Y Gracias Por Quedarse Hasta Al Chau Chau